Llevo un tiempo buscando cosas de aquí. ¿Puedo probarlo otra vez un poquito? A ver, que es una mercancía escasa en cara. Usted ya sabe lo que hay. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Piense que ha venido desde muy lejos. Un poquito, un poquito. No puedo dejarme ver al francés de Matrix. Me acuerdo, pero el meñique. ¡Delicioso! ¡Delicioso!